Muy buenas tardes, acá en el multiespacio, presentando todo lo que hicimos con las alumnas. Este fue un año muy lindo, desde niños hasta adultas. También iban las madres con sus hijos. Vanessa, contame cuántos chicos, cuántos alumnos tuviste en todo el año. Diez, más o menos, alrededor de diez personas. ¿Qué cosas estuvieron haciendo? ¿Cuáles fueron los trabajos más importantes que realizaron? Sí, primero empezamos a fabricar cómo se hace una esfera, cómo se hace una lágrima. Después vas avanzando a medida que vas haciendo los dibujitos, las cosas en porcelana. Y está bueno esto de poder mostrarle a la gente todo lo que estuvieron realizando a lo largo del año, me imagino, ¿no? Sí, sí, te despeja la mente. Es muy lindo. ¿La idea es poder seguir el año que viene? Si Dios quiere, sí, sí, seguir. Y que se anoten, obviamente, que se anoten en la Casa de la Cultura. Claro. ¿Chiquito, de cuántos años en adelante has tenido este año? Y de los ocho años hasta los cuarenta años. O sea, que vos has sido un poco mezcladito, digamos. Sí, mezclado, mezclado la edad. Se puede dar desde tres años a cuatro. No hay edad en ese sentido. Hasta abuelo. Bueno, imagino que lo que se prepara para un nene es totalmente lo que se prepara para un adulto. Exactamente. Sí, 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 sí. Es toda la motricidad de las manos también. Vanessa, nada. Felicitaciones por todo esto y muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias.